Capítulo 16 Para serle franco dijo Gottstein, sonriendo, mientras comían lo que pasaba por ser el postre, una pasta pegajosa y dulce, supuse que nos veríamos con más frecuencia. Denison repuso. Es usted muy amable al interesarse tanto por mi trabajo. Si la inestabilidad de la filtración puede ser corregida, creo que mi logro, y el de la señorita Lindström, será muy importante. Habla con cautela, como un científico. No le insultaré ofreciéndole el equivalente selenito de un licor, es la única imitación de los productos terrestres que no estoy dispuesto a tolerar. Puede decirme, en lenguaje profano, por qué su logro es importante? Lo intentaré contestó Denison. Empecemos con el parauniverso. Tiene una interacción nuclear más intensa que la de nuestro, razón por la cual las masas relativamente pequeñas de protones pueden soportar allí la reacción de fusión capaz de sostener una estrella. Las masas equivalentes a nuestras estrellas explotarían con violencia en el parauniverso, que tiene muchas más estrellas que el nuestro, pero más pequeñas. Supongamos, ahora, que tuviéramos una fuerte. Interacción nuclear mucho menos intensa que lo que prevalece en nuestro universo. En tal caso, enormes masas de protones tendrían tan poca tendencia a fundirse que sería precisa una gran masa de hidrógeno para sostener una estrella. Un tal anti, parauniverso, en otras palabras, uno que fuera opuesto al parauniverso, consistiría en estrellas considerablemente más escasas en número, pero mucho más grandes que las de nuestro universo. De hecho, si la interacción nuclear fuerte se debilitase lo suficiente, podría existir un universo consistente tan solo en una estrella única, que reuniría toda la masa de aquel universo. Sería una estrella muy densa, pero relativamente no reactiva, que emitiría más o menos la misma radiación que nuestro sol. Godstein preguntó. Me equivoco, ¿o no es esta la situación que prevalecía en nuestro propio universo antes de la gran explosión, un vasto cuerpo que contenía toda la masa universal? Si repuso Denison, de hecho, el anti, parauniverso que le estoy describiendo consiste en lo que algunos llaman nuevo cósmico o Cosmec. Un universo Cosmec es lo que necesitamos si queremos buscar una filtración de dirección única. El parauniverso que ahora estamos usando, con sus estrellas diminutas, es virtualmente espacio vacío. Se puede sondear y sondear y no encontrar nada. Sin embargo, las parahombres nos han encontrado. Si, posiblemente siguiendo los campos magnéticos. Hay cierta razón para pensar que en el parauniverso no hay campos magnéticos planetarios de importancia, lo cual nos priva de la ventaja que ellos poseen. En cambio, si sondeamos en el universo Cosmec, no podemos fallar. El Cosmec es, en sí mismo, el universo entero, y donde quiera que sondeemos encontraremos materia. Pero, ¿cómo sondear para encontrarla? Denison vaciló. Esta es la parte que se me hace difícil explicar. Los piones son las partículas mediadoras de la interacción nuclear fuerte. La intensidad de la interacción depende de la masa de los piones, y esta masa, bajo ciertas condiciones especializadas, puede ser alterada. Los físicos lunares han desarrollado un instrumento que llaman el pionizador, que puede lograr exactamente esto. Cuando la masa de los piones disminuye, o aumenta, según el caso, es, en efecto, parte de otro universo, se convierte en una salida, un punto de cruce si disminuye lo suficiente, puede transformarse en parte de un universo Cosmec, y esto es lo que queremos. Y se puede absorber materia del, del universo Cosmec. Esta parte es fácil. Una vez formada la salida, el influjo es espontáneo. La materia entra con sus propias leyes y es estable cuando llega. Gradualmente, las leyes de nuestro propio universo se introducen, la interacción fuerte se intensifica, y la materia se funde y empieza a emitir una enorme cantidad de energía. Pero si es súper densa, ¿por qué no se expande en una nube de humo? Esto también emitiría energía, pero todo depende del campo electromagnético, y en este caso particular, la interacción fuerte tiene la precedencia, porque controlamos el campo electromagnético. Sería necesario mucho tiempo para explicarlo. Así pues, ¿el globo de luz que he visto en la superficie era materia Cosmec en fusión? Sí, comisionado. ¿Y esa energía puede ser dominada para fines útiles? Por supuesto. Y en cualquier cantidad. Lo que usted ha presenciado era la llegada a nuestro universo de masas microscópicas de Cosmec. No hay nada, en teoría, que pueda impedirnos absorberlas a toneladas. Así que esto puede reemplazar a la bomba de electrones. Denison movió la cabeza. No. La utilización de energía Cosmec también altera las propiedades de los universos en cuestión. La interacción fuerte se intensifica en el universo Cosmec y se debilita en el nuestro a medida que se introducen las leyes de la naturaleza. Esto significa que el Cosmec sufre una fusión cada vez más rápida y se calienta lentamente. En un momento dado. En un momento dado interrumpió Gottstein, cruzando los brazos sobre el pecho y entornando los ojos, explota con un gran estrépito. Tal es mi suposición. ¿Cree usted que eso fue lo que sucedió a nuestro propio universo hace 10 millones de años? Quizá. Los cosmógrafos se han preguntado por qué el huevo cósmico original explotó en un punto determinado del tiempo y no en otro. Una solución era imaginar un universo oscilante en el cual se formó el huevo cósmico y explotó inmediatamente. El universo oscilante ha sido eliminado como posibilidad, y la conclusión es que el huevo cósmico tenía que existir desde hacía un largo periodo de tiempo y, entonces, sufrió una crisis de inestabilidad que se produjo por alguna razón desconocida. Pero que puede haber sido el resultado del traslado de su energía a través de los universos. Es posible, pero no necesariamente por obra de alguna inteligencia. tal vez había filtraciones espontáneas ocasionales. Y cuando se produzca la gran explosión dijo Gottstein, podremos seguir extrayendo energía del universo cósmico. No estoy seguro, pero esto no es de ningún modo una preocupación inmediata. Es muy probable que la filtración de nuestro campo de interacción fuerte en el universo cósmico continúe durante millones de años antes de traspasar el punto crítico. Y debe haber otros universos cosmec, un número infinito, tal vez. ¿Y qué me dice del cambio en nuestro propio universo? La interacción fuerte se debilita. Lentamente, muy lentamente, nuestro sol se enfría. ¿Podemos usar la energía cosmec para compensarlo? Esto no sería necesario, comisionado aseguró Denison con gravedad. Mientras la interacción fuerte se debilita en nuestro universo como resultado de la bomba cosmec, se refuerza a través de la acción de la bomba de electrones corriente. Si entonces ajustamos la producción de energía de ambas, aunque las leyes de la naturaleza cambien en el universo cosmec y en el parauniverso, en el nuestro no cambia. Somos un camino, pero no la terminal de ninguna de las dos direcciones. Pero no hemos de preocuparnos tampoco en favor de las terminales. Los para hombres, por su parte, pueden haberse adaptado al enfriamiento de su sol, que ya debe ser bastante frío de por sí. En cuanto al universo cosmec, no hay razón para sospechar que la vida exista en él. Por el contrario, al inducir las condiciones requeridas para la gran explosión, es posible que iniciemos una nueva clase de universo que eventualmente sea hospitalario para la vida. Godstein guardó silencio durante un rato. Su rostro redondo, en reposo, parecía carente de emoción. Denison. Movió la cabeza como asintiendo a sus propios pensamientos. Por fin habló. Me parece, Denison, que esto es lo que hará entrar en razón al mundo. Cualquier dificultad en persuadir a las autoridades científicas de que la bomba de electrones está realmente destruyendo al mundo ahora se desvanecerá. Denison asistió. Ya no existe la resistencia emocional a aceptarlo. Será posible presentar el problema y la solución al mismo tiempo. ¿Cuándo estará usted dispuesto a preparar un ensayo a este efecto, si le garantizo su publicación inmediata? ¿Puede garantizármela? En un folleto publicado por el gobierno, si no hay otro modo. Preferiría tratar de neutralizar la inestabilidad de filtración antes de hacer el informe. Por supuesto. Y creo que sería indicado añadió Denison nombrar al Dr. Peter Lamont como coautor. Él puede dar rigurosidad a las demostraciones matemáticas, algo que yo no sé hacer. Además, ha sido su trabajo el que me ha señalado el camino a seguir. Y otra cosa, comisionado. Diga. Me gustaría sugerir que se incluyera a los físicos lunares. Uno de ellos, el Dr. Barron Neville, podría ser el tercer autor. Pero, ¿por qué? ¿No estaremos buscándonos complicaciones innecesarias? Su pionizador lo ha hecho posible. Podemos hacer una apropiada mención de ello. Pero, ¿el Dr. Barron ha trabajado con usted en el proyecto? Directamente, no. Entonces, ¿por qué nombrarle? Denison bajó la mirada y pasó la mano, pensativo, por el doblez de su pantalón. Repuso. Sería un detalle diplomático. Tendríamos que instalar la bomba Cosmec en la luna. ¿Por qué no en la Tierra? En primer lugar, necesitamos el vacío. Es una transferencia de dirección única, y no de dos direcciones como la bomba de electrones, y las condiciones necesarias para que sea práctica son diferentes en cada caso. La superficie de la luna nos ofrece el vacío en grandes cantidades, mientras que prepararlo en la Tierra implicaría un enorme esfuerzo. Pero podría hacerse, ¿verdad? En segundo lugar continuó Denison, si disponemos de dos vastas fuentes de energía procedentes de direcciones opuesta, con nuestro universo en el centro, se produciría algo parecido a un cortocircuito si las dos salidas estuviesen demasiado juntas. Una distancia de medio millón de kilómetros de vacío, con la bomba de electrones operando solo en la Tierra y la bomba Cosmec operando solo en la luna, sería ideal, de hecho, necesaria. Si vamos a operar en la luna, no es solo diplomático, sino decente, tener en cuenta la susceptibilidad de los físicos lunares. Es nuestro deber darles participación. Godstein sonrió. ¿Es un consejo de la señorita Lindstrom? Estoy seguro de que me lo daría, pero la sugerencia es lo bastante razonable para haberseme ocurrido de manera independiente. Godstein se levantó, se estiró y luego dio dos o tres saltos lentos impuestos por la gravedad lunar. Cada vez flexionaba las rodillas. Volvió a sentarse y dijo. ¿Ha probado esto alguna vez, Dr. Denison? Denison negó con la cabeza. Se supone que favorece la circulación en las extremidades inferiores. Yo lo hago siempre que noto que se me van a dormir las piernas. Iré a hacer una breve visita a la Tierra dentro de poco y estoy tratando de no acostumbrarme demasiado a la gravedad lunar. ¿Hablamos de la señorita Lindstrom, Dr. Denison? Denison preguntó, con un tono muy distinto. ¿Por qué de ella? Es una gula de turismo. Sí, ya lo ha dicho antes. Y también he dicho que es una ayudante muy poco usual para un físico. No. En realidad, yo solo soy un físico aficionado y supongo que ella es mi ayudante por afición. Gottstein dejó de sonreír. No bromee, Dr. Me he tomado la molestia de averiguar cuánto he podido sobre ella. Su historial es muy revelador, o lo hubiera sido si a alguien se le hubiese ocurrido estudiarlo antes de este acontecimiento. Creo que es una intuicionista. Denison replicó. Muchos de nosotros lo somos. No me cabe la menor duda de que, a su modo, usted es un intuicionista. Y sé que yo lo soy, también a mi modo. Hay una diferencia, doctor. Usted es un científico eficiente, y yo soy, o al menos así lo espero, un administrador eficiente. Sin embargo, aunque la señorita Lindstrom es intuicionista hasta el punto de serle útil a usted en su física teórica avanzada, de hecho es solo una guía de turismo. Denison titubeó. No posee ningún título académico, comisionado. Su intuicionismo llega a un nivel excepcionalmente alto, pero carece de un control consciente. ¿Es acaso el resultado del antiguo programa de mutación artificial? Lo ignoro. Pero no me sorprendería que así fuese. ¿Confía en ella? ¿En qué sentido? Me ha ayudado. ¿Sabe usted que es la esposa del doctor Barron Neville? Existetina relación emocional, creo que no legal. Aquí, en la luna, no hay ninguna relación de las que nosotros llamaríamos legales. Se trata del mismo Neville a quien usted quiere invitar como tercer autor del ensayo que va a escribir? Sí. ¿Es solo una coincidencia? No. Neville se interesó por mi llegada y creo que pidió a Selene que me ayudase en mi trabajo. ¿Se lo ha dicho a ella? Me dijo que él sentía interés por mí. Supongo que era algo natural. ¿No se le ha ocurrido, doctor Denison, que ella puede estar trabajando en su propio interés y en el del doctor Neville? ¿De qué modo su interés puede diferir del nuestro? Me ha ayudado sin reservas. Gotstein cambió de posición y movió los hombros como si estuviera ejercitando sus músculos. Dijo. Dada su intimidad con esa mujer, el doctor Neville debe saber que es una intuicionista. ¿No estará utilizándola? ¿Por qué sigue siendo una guía de turismo, si no es para ocultar sus facultades, con un propósito determinado? Tengo entendido que el doctor Neville razona a menudo de este mismo modo. Yo encuentro difícil sospechar conspiraciones innecesarias. ¿Cómo sabe que son innecesarias? Cuando mi cohete espacial sobrevolaba la superficie de la luna, poco antes de que la bola de radiación se formase sobre sus instrumentos, yo le miraba a usted. No se encontraba junto al pionizador. Denison reflexionó. No, es cierto. Estaba mirando las estrellas, una tendencia mía cuando subió a la superficie. ¿Qué hace a la señorita Lindström? No me fije en ello. Dijo que había reforzado el campo magnético, y la filtración se produjo al fin. ¿Suele manipular los instrumentos sin estar usted delante? No, pero puedo comprender su impulso. ¿Y sería natural que se produjese alguna especie de lanzamiento? No le comprendo. No estoy seguro de comprenderlo yo mismo. Vi un ligero resplandor en la luz de la tierra, como si un objeto volase por el aire. No sé qué era. Tampoco yo dijo Denison. No se le ocurre nada que pudiese tener relación con el experimento que. Nada. Entonces, ¿qué estaba haciendo la señorita Lindström? No tengo idea. Por un momento, un silencio profundo reinó entre ellos. Después, el comisionado resumió. Quedamos entonces en que usted tratará de corregir la inestabilidad de la filtración y pensará en la preparación de un informe. Yo pondré en marcha el asunto en el otro extremo y durante mi próxima visita a la tierra me cuidaré de que el informe se publique y alertaré al gobierno. Era una clara despedida. Denison se levantó y el comisionado añadió en tono casual. Y piense en el Dr. Neville y en la señorita Lindström. Capítulo 17. Era una estrella de radiación más pesada, más grande, más brillante. Denison sentía su calor en la visera y retrocedió. Había un claro componente de rayos X en la radiación, y aunque su casco le protegía, no había motivo para exponerse demasiado. Supongo que no podemos ponerlo en duda murmuró. El punto de filtración es estable. Estoy segura de ello corroboró Selene. Entonces, desconectémoslo y volvamos a la ciudad. Se movieron lentamente y Denison sintió un extraño desaliento. Ya no había ninguna incertidumbre, ninguna excitación. De ahora en adelante, no existía la posibilidad del fracaso. El gobierno estaba interesado, el asunto se le escaparía cada vez más de las manos. Dijo. Creo que ya puedo escribir el informe. Creo que sí repuso Selene con cautela. ¿Has vuelto a hablar con Barrón? Sí. ¿Alguna diferencia en su actitud? Ninguna. No quiere participar. Ven. ¿Qué? Me parece inútil hablar con él. No cooperará en ningún proyecto con el gobierno de la Tierra. ¿Pero tú le has explicado la situación? Completamente. Y se niega. Ha solicitado ver a Gottstein, y el comisionado le ha concedido una entrevista para cuando vuelva de la Tierra. Tendremos que esperar hasta entonces. Tal vez Gottstein influya algo en él, aunque lo dudo. Denison se encogió de hombros, un gesto inútil bajo el traje especial. No le comprendo. Yo sí dijo Selene en Bob Baja. Denison no repuso directamente. Empujó el pionizador y los aparatos auxiliares hasta su albergue dentro de las rocas y preguntó. ¿Dispuesta? Dispuesta. Se metieron en silencio por el orificio de la salida P4 y Denison bajó la esquelera. Selene pasó por su lado, agarrándose con agilidad a las asas. Denison había aprendido a hacerlo, pero se sentía batido y bajó peldaño tras peldaño, como rebelándose a aceptar la climatización. Se quitaron los trajes en la sala, vestidor y los guardaron en sus armarios. Denison preguntó. ¿Quieres almorzar conmigo, Selene? Selene replicó, inquieta. ¿Pareces enfadado? ¿Ocurre algo? La reacción, supongo. ¿Almorzamos? Sí, claro. Comieron en casa de Selene. Ella insistió, diciendo. Quiero hablarte, y no puedo hablar con calma en la cafetería. Y cuando Denison estaba masticando algo que se parecía remotamente a ternera con gusto de cacahuetes, dijo. Ven, no has dicho una palabra, y hace una semana que te portas así. No es verdad repuso Denison, frunciendo el ceño. Sí, es verdad le miró a los ojos, preocupada. No estoy segura de hasta dónde alcanza mi intuición fuera de la física, pero deduzco que hay algo que no quieres decirme. Denison se encogió de hombros. En la Tierra están dando mucha importancia a este asunto. Gottstein está procurando dejar bien matados todos los cabos antes de regresar aquí. Han encombrado al Dr. Lamontu y quieren que yo vuelva cuando tenga escrito el informe. ¿Que vuelvas a la Tierra? Sí, según parece, soy, un héroe. Te lo mereces. Rehabilitación total dijo Denison, pensativo, esto es lo que me ofrecen. Es evidente que puedo obtener un cargo en cualquier universidad o institución del gobierno. No es lo que querías. Es lo que imagino que quiera Lamont, y que ahora seguramente conseguirá. Pero no es lo que quiero yo. Selene preguntó. Pues, ¿qué quieres? Quedarme en la luna. ¿Por qué? Porque es donde vive la humanidad que está en desarrollo y quiero formar parte de este desarrollo. Quiero trabajar en la instalación de las bombas Cosmec, y solo estarán en la luna. Quiero trabajar en la parateoría con la clase de instrumentos que tú puedes idear y manejar, Selene. Quiero estar contigo, Selene. Pero, ¿quieres tú estar conmigo? Estoy tan interesada en la parateoría como tú. Denison preguntó. Pero, ¿no va a despedir Teneville, ahora que ya está todo hecho? ¿Barrón despedirme? Inquirió ella, encolerizada. ¿Estás tratando de insultarme, Ben? En absoluto. Entonces te he comprendido mal. ¿Estás sugiriendo que trabajo contigo porque Barron me lo ha ordenado? ¿No te lo ordenó? Sí. Pero no es este el motivo de que lo haga. Lo hago porque quiero. Él puede pensar que tiene autoridad para darme órdenes, pero la realidad es que solo puede hacerlo cuando sus órdenes coinciden con mi voluntad, como en tu caso. Pero, detesto que crea lo contrario y también detesto que tú lo creas. Los dos sois amantes. Lo hemos sido, sí, pero, ¿qué tiene que ver esto con el asunto? Según este argumento, yo le puedo dar órdenes igual que él a mí. Entonces, ¿puedes trabajar conmigo, Selene? Naturalmente repuso ella con frialdad. Si así lo deseo. ¿Y lo deseas? De momento, sí. Denison sonrió. La posibilidad de que no lo desearás, o de que no pudieras, ha sido lo que me ha estado preocupando durante toda esta semana. Me daba horror terminar el proyecto si significaba terminar contigo. Lo siento, Selene, no quiero importunarte con el sentimentalismo de un viejo terrícola. No hay nada de viejo terrícola en tu mente, ven. Hay otras relaciones además de las sexuales. Me gusta estar contigo. Hubo una pausa y la sonrisa de Denison se desvaneció, y cuando reapareció era un poco más mecánica. Lo celebro por mi mente. Denison desvió la mirada, movió ligeramente la cabeza, y la miró de nuevo. Ella le contemplaba con atención, casi con ansiedad. Denison dijo. Selene, hay, algo más que energía en las filtraciones a través del universo. Sospecho que habrás estado pensando en ello. Ahora, el silencio se prolongó penosamente y, al final, Selene exclamó. Signo de exclamación abierta o, eso. Durante unos momentos, los dos se miraron de hito en hito. Denison, turbado, Selene, casi furtiva. Capítulo 18. Gotstein observó. Aún no he recuperado mis piernas lunares, pero esto no es nada comparado con lo que me costó adquirir mis piernas terrestres. Denison, será mejor que renuncie a volver. Nunca lograría adaptarse. No tengo intención de volver, comisionado repuso Denison. En cierto modo, es una lástima. Le proclamarían emperador por unanimidad. En cuanto a IAM. Denison interrumpió, con tono nostálgico. Me hubiera gustado ver su cara, pero se trata de una ambición insignificante. Lamont, como es natural, está recibiendo todos sus honores. Está de moda. Lo celebro. Merece eso y más. ¿Cree que Neville se unirá a nosotros? Es poco probable. En estos momentos se dirige hacia aquí. Escuche la voz de Gotstein adquirir un matiz de conspiración. ¿Antes de que llegue, le apetecería una barra de chocolate? ¿Qué? Una barra de chocolate con almendras. Una. Me he traído algunas. El rostro de Denison, después de la confusión inicial, expresó repentina comprensión. ¿Chocolate auténtico? Sí. Pues cla. Su rostro es endurecio. No, comisionado. ¿No? Signo de exclamación abierta no. Si pruebo el chocolate auténtico, durante los pocos minutos que lo tenga en la boca, voy a sentir nostalgia por la tierra, por todo lo que hay en ella. No puedo permitirme ese lujo. No lo quiero. Guárdese de enseñármelo si quiera, o de hacérmelo oler. El comisionado expresó desconcierto. Tiene razón Niz un evidente esfuerzo para cambiar de tema. La excitación es arrolladora en la tierra. Naturalmente, hemos procurado salvar la reputación de Ayam. Continuará ocupando un cargo de importancia, pero tendrá muy poco poder efectivo. Está obteniendo más consideración de la que él concedió a los demás dijo Denison con resignación. No se hace por él. Destruir una imagen personal que ha alcanzado tanta importancia sería un error, redundaría en perjuicio de la ciencia. El buen nombre de la ciencia es más importante que dar su merecido a Ayam. Discrepo de esto por principio protestó Denison con calor. La ciencia también ha de recibir su merecido. Cada cosa a su tiempo, aquí está el doctor Neville. Gottstein cambió de expresión. Denison colocó su silla de cara a la puerta. Baron Neville entró con solemnidad. La grafilidad lunar se advertía menos que nunca en su figura. Saludó a los dos hombres secamente, se sentó y cruzó las piernas. Era evidente que esperaba que Gottstein iniciase la conversación. El comisionado dijo. Me alegro de verle, doctor Neville. El doctor Denison me dice que rehúsa usted añadir su nombre a lo que sin duda alguna será un clásico de la bomba Cosmec. No es preciso que lo haga repuso Neville. Lo que ocurre en la tierra me tiene sin cuidado. ¿Conoce los experimentos de la bomba Cosmec? ¿Sus implicaciones? Todas. Estoy al corriente de la situación igual que ustedes dos. Entonces prescindiré de los preliminares. Acabo de llegar de la tierra, doctor Neville, y ya se ha decidido el curso a seguir en el futuro. Se instalarán grandes estaciones de la bomba Cosmec en tres lugares distintos de la superficie de la Luna, de modo que una de ellas esté siempre en la sombra nocturna, las otras dos, solo a la mitad del tiempo. Las que se encuentren en la sombra nocturna generarán energía sin cesar, la mayor parte de la cual si esparcir simplemente por el espacio, puesto que el objeto principal no será utilizarla para fines prácticos, sino para contrarrestar los cambios de intensidad introducidos por la bomba de electrones. Denison interrumpió. Durante algunos años tendremos que compensar el desequilibrio producido por la bomba de electrones y hacer que nuestra sección del universo vuelva al punto en que estaba antes de que la bomba empezase a funcionar. Neville sintió. ¿Podrá la ciudad lunar aprovechar algo de la energía? Si es necesario. Sí. Creemos que las baterías solares les suministran la suficiente. Pero no ha. Nada que objetar a una cantidad suplementaria. Muy generoso por su parte dijo Neville. Sin molestarse en no ocultar su sarcasmo, y quien construirá hogar a funcionar las estaciones de la bomba Cosmec. Esperamos que los selenitas repuso Gottstein. Claro, los selenitas observó Neville. Los terrestres serían demasiado torpes para trabajar en la luna con efectividad. Lo reconocemos asintió Gottstein. Esperamos la cooperación de los selenitas. Y quien decidirá cuánta energía hay que generar, cuánta hay que aplicar para fines locales y cuánta debe irradiarse al espacio. ¿Quién tendrá el más do? Gottstein contestó. El gobierno, naturalmente. Es una cuestión de competencia planetaria. Neville replicó. Así pues, los selenitas harán el trabajo y los terrestres darán las directrices. Gottstein dijo, con calma. No, todos trabajaremos, y administrará quien esté mejor calificado para sopesar el problema en su totalidad. Oigo las palabras observó Neville, pero el significado sigue siendo que nosotros trabajamos y ustedes deciden. No, comisionado. La respuesta es no. Quiere decir que no construirán las estaciones de la bomba Cosmec. Las construiremos, comisionado, pero serán nuestras. Nosotros decidiremos cuánta energía hay que producir y cómo hay que utilizarla. Esto no resultaría eficiente. Tendrían que tratar constantemente con el gobierno de la Tierra, puesto que la energía de la bomba Cosmec tendrá que compensar la energía de la bomba de electrones. Tal vez tenga que compensarla, más o menos, pero nosotros tenemos otras cosas en que pensar. No. 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 a cabo. Neville sonrió brevemente. ¿Qué le hace pensar eso? No pueden detenernos. No hay medio por el cual los terrestres puedan imponernos su voluntad. No se irán porque no tiene sentido hacerlo. ¿Por qué llevarse a rastras a toda la luna? Tardarán años en alcanzar aceleraciones respetables para la gran masa de la luna. Irán a paso de tortuga. Construyan, en cambio, naves estrellas, naves de kilómetros de longitud e impulsadas por cosmérico y con ecologías independientes. Con el momentos del cosmérico, podrían hacer maravillas. Aunque tarden 20 años en construir las naves, se acelerará a un ritmo que les permitiría alcanzar a la luna en un año, suponiendo que la luna empezase su aceleración hoy. Las naves podrían cambiar de rumbo en una minúscula fracción del tiempo que la luna emplearía en hacerlo. ¿Y el desequilibrio de las bombas cosmérico? ¿Qué efecto produciría en el universo? La energía requerida por una nave, o incluso por un grupo de ellas, sería mucho menor que la requerida por un planeta y se distribuiría a través de grandes sectores del universo. Pasarían millones de años antes de que se produjera un cambio perceptible. Esto bien vale la maniobrabilidad que ganarían. La luna se movería con tanta lentitud que sería más cómodo abandonarla en el espacio. Neville observó, en tono de burla. No tenemos prisa por llegar a ninguna parte, excepto por alejarnos de la Tierra. Denison replicó. Existen ventajas en tener de vecina la Tierra. Cuentan con la afluencia de inmigrantes. Tienen relaciones culturales. Disfrutan de un mundo planetario de 2 billones de personas al otro lado del horizonte. ¿Quieren renunciar a todo esto? Con mucho gusto. ¿Es esa la opinión de los selinitas en general? ¿O solamente la suya? Hay algo fanático en usted, Neville. No quiere subir a la superficie, otros selinitas lo hacen. No les gusta de manera especial, pero suben. El interior de la luna no es su útero, como parece considerarlo usted. No es su prisión, como en su caso. Hay en usted un factor neurótico del que carecen la mayoría de los selinitas, o que tienen en mucho menor grado. Si aleja a la luna de la Tierra, la convertirá en una prisión para todos. Se convertirá en un mundo, prisión del cual nadie, no solo usted, podrá salir, ni siquiera para ver otro mundo habitado en el espacio. Tal vez sea eso lo que usted quiere. Quiero independencia, un mundo libre, un mundo fuera del alcance del exterior. Puede construir naves, todas las que desee. Puede circular sin dificultad a velocidades cercanas a la de la luz. Una vez que haya transferido el momento al Cosmec, puede explorar el universo entero en el curso de una vida. ¿No le gustaría estar a bordo de una nave así? No dijo Neville, con evidente repugnancia. ¿De veras? ¿O es que le resultaría imposible? ¿Es que tiene que arrastrar a la luna consigo a donde quiera que vaya? ¿Por qué todos los demás han de aceptar su necesidad? Porque así es como va a ser repuso Neville. La voz de Denison no cambió de tono, pero sus mejillas enrojecieron. ¿Quién le ha dado el derecho de hablar así? Hay muchos habitantes en la ciudad lunar que pueden opinar de modo diferente. Esto no es asunto suyo. Precisamente es asunto mío. Soy un inmigrante que solicitará muy pronto la ciudadanía. No deseo que decida por mí alguien que no puede subir a la superficie y que pretende que su prisión personal sea la prisión de todos. He abandonado la tierna para siempre, pero solo para venir a la luna, solo para quedarme a medio millón de kilómetros del planeta patria. No he firmado un contrato para ser llevado definitivamente a una distancia ilimitada. Entonces, vuelve a la Tierra dijo Neville, con indiferencia. Todavía está a tiempo. ¿Y qué me dice de los demás habitantes de la luna? ¿Y de los otros inmigrantes? La decisión está tomada. No está tomada. Selene. Selene entró, con el rostro solemne y una expresión de ligero desafío en la mirada. Neville movió las piernas y clavó los dos pies en el suelo. Preguntó. ¿Cuánto hace que esperas en la habitación contigua, Selene? Desde que tú has llegado. Barron dijo ella. Neville paseó la mirada de Selene a Denison y de este a Selene. Vosotros dos. Empezó, señalándoles con un dedo. No sé lo que quieres decir con vosotros dos declaró Selene, pero hace algún tiempo que Ben descubrió lo del momento. No fue culpa de Selene intervino Denison. El comisionario vislumbró algo que volaba en un momento en que nadie podía saber que él estaba observando. Yo pensé que Selene debía estar probando algo que a mí no sé. Me había ocurrido, y entonces, me acordé de la transferencia. Del momento. Después de esto. Bueno, ya lo sabe dijo Neville. No importa. Sí que importa, Barron replicó Selene. Hablé de todo ello con Ben. Descubrí que no siempre tenía que aceptar tu palabra. Tal vez no pueda ir nunca a la tierra. Tal vez ni siquiera lo desee jamás pero descubrí que me gustaba poder verla en el cielo cuando se me antojaba. No me gustaría el cielo vacío. Después hablé con los otros del grupo. No todos quieren irse. La mayoría prefiere construir las naves, y dejar que se vayan los que quieran quedarse. Neville respiraba muy deprisa. Has hablado de ello. ¿Quién te ha dado el derecho de? Yo me he tomado ese derecho, Barron. Además, ya no importa. Votarán en contra tuya. Por culpa de. Neville se levantó y dio un paso amenazador hacia Denison. El comisionado intervino. Le ruego que no se escite, Dr. Neville. Puede ser un Selenita, pero no creo que pueda maniatarnos a los dos. A los tres dijo Selene, y yo también soy Selenita. Lo hice yo, Barron, no ellos. Entonces, Denison habló. Escuche, Neville. A la tierra no le importa que desaparezca la luna. Puede construir sus estaciones espaciales. A quien le importa es a los habitantes de la ciudad lunar. A Selene le importa, y a mí, y a todos. No le quitaremos el espacio, ni la huida, ni la libertad. Dentro de unos 20 años, todos los que quieran irse se irán, incluido usted, si puede obligarse a abandonar el útero. Y aquellos que quieran quedarse, se quedarán. Lentamente, Neville volvió a sentarse. En su rostro se reflejaba la derrota. Capítulo 19 Ahora, en el apartamento de Selene, todas las ventanas mostraban una vista de la tierra. Selene dijo. ¿Sabes, Ben? Votaron contra él casi unánimemente. No obstante, dudo de que renuncie. Si hay fricción con la tierra durante la construcción de las estaciones, la opinión pública de la luna puede cambiar. No tiene por qué haber fricción. No, no tiene por qué. En cualquier caso, no hay finales felices en la historia, solo momentos de crisis que son pasajeros. Hemos pasado estes sanos y salvos, supongo, y nos preocuparemos de los otros a medida que se presenten y cuando podamos preverlos. Una vez construidas las naves estrellas, la tensión disminuirá considerablemente. Viviremos para verlo, estoy segura. Tú sí, Selene. Tú también, Ben. No dramatices tu edad. Solo tienes 48 años. ¿Te irías en una de las naves estrellas, Selene? No. Sería demasiado vieja y seguiría sin querer perder de vista a la tierra en el cielo. Mi hijo podría ir, Ben. Di, Selene. He solicitado un segundo hijo. Me han concedido el permiso. ¿Quieres contribuir? Denison levantó la vista y la miró a los ojos. Ella sostuvo la mirada. Él preguntó. ¿Inseminación artificial? Selene contestó. Por supuesto. La combinación de genes era interesante. Denison bajó la mirada. Me halaga mucho, Selene. Selene se defendió. Es de sentido común, Ben. Las combinaciones de genes son importantes. No hay nada malo en un poco de genética natural. Nada en absoluto. Esto no significa que no lo desee por otras razones. ¿Por qué me gustas? Denison asintió y guardó silencio. Selene dijo, casi enfadada. ¿Qué quieres? ¿Hay algo más que sexo en el amor? Denison repuso. En eso estoy de acuerdo. Por lo menos, yo te amo incluso si sustraemos el sexo. Selene añadió. Puestos a pensarlo, también hay algo más que acrobacia en el sexo. Denison repuso. También en eso estoy de acuerdo. Y Selene murmuró. Además. Oh, maldita sea. Podrías tratar de aprender. Denison dijo suavemente. Si tú quieres tratar de enseñarme. Con timidez, se adelantó hacia ella. Selene no se movió. Él se detuvo, vacilando. Fin.